¿Cómo funciona una bicicleta de velocidades? Te lo explico en un minuto. A diferencia de una bicicleta normal, las bicis de velocidades cuentan con un sistema de transmisión que se compone de uno o varios piñones que van en los pedales y un cassette en la rueda trasera con 7, 8, 9 o más piñones que determinan la cantidad de velocidades de la bici. Estos se operan con un shifter o cambiador, que es una pequeña palanca que mueve de posición la cadena de la bici de un piñón a otro, por medio de otra palanca que va en el manillar, la cual está unida al cambiador por un cable de acero que, según se tensa o afloja, realiza los cambios en los piñones. Estas velocidades sirven para ser más eficientes las pedaleadas, ya que entre más grande sea el piñón trasero y más pequeño el delantero, tendrás que imprimir más fuerza en los pedales, pero podrás avanzar más rápido si ya llevas ímpetu. Mientras que si usas un piñón grande al frente y uno pequeño atrás, tendrás que pedalear más veces para avanzar, pero con mucha menos fuerza. A esto se le llama relación de transmisión o gear ratio. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.